Música Si ya tienen su lista hecha para los reyes magos, pues modifiquenla o más vale que ya no se hayan incluido porque aquí tenemos todo tipo de cosas en la casa Tenemos bicicletas de Specialized, Brompton, Strida, Electra, Dajon, Turn, Great Bike, Pashley Todo tipo de cosas, todo tipo de producto para el rutero, para el de la montaña, para el citadino para el que quiera una plegable, para todo tipo de cosas Accesorios, todo tipo de cascos, tenemos Specialized, Fox, Burn, que es una nueva línea de cascos que acabamos de introducir Guantes, Electra, Specialized, Fox, ropa Unos jeans super buenos para la ciudad, unos commuters de Levi's que aparte de que están buenísimos, te quedan super bien con sus funcionalidades para ciclistas Cámaras GoPro, todo tipo de accesorios, manubrios, postres de asiento, asientos Luces, tenemos las nuevas Blinders de Nog, tenemos las nuevas Magic Shine Tenemos todo tipo de cosas para equiparlos, equiparlos con calidad Y pues como bien dice esto, aquí se vende calidad de vida Entonces los esperamos familia Y vamos a rodar, ¿no? Todos los jueves, excepto jueves de fin de mes Nos acabamos de ver aquí a las 9 de la noche y salimos 9 y media Para un paseo por la ciudad Avisamos siempre la ruta previamente en el mismo día Las rutas varían y varían en nivel de dificultad Ahí desde principiante hasta avanzado Los esperamos, son muy divertidas, no tienen ningún costo Casco obligatorio Y pues nada más, todo lo demás está a su criterio